La plantilla nunca está cerrada porque podemos incorporar sub-23, el mercado no cierra hasta el 31 de enero. Puede caerse alguien por lesión que yo no lo quiera o porque no se encuentre cómodo o porque el míster no cuente con él. Pero a día de hoy en principio las fichas de mayores están cubiertas y si queda algún sub-23 interesante que estamos mirando cosas, pues intentaremos incorporarlo también. Mucho se ha hablado durante esta pretemporada del posible regreso al equipo blanco de Alberto Reina, que acabó su compromiso con la Unión Deportiva Las Palmas. El chiclanero no tiene ahora mismo hueco en el equipo, pero Luay Hamido no descarta del todo su vuelta. No ha querido firmar con nadie, está entrenando ahí en el equipo de su pueblo. Y bueno, es verdad que ha sido un poco huevón y además me lo reconoce, es la que ha apretado demasiado, ha querido esperar porque tenía algunas cosas de segunda vez, al final no se han concretado. Y nosotros no podíamos esperar eternamente, teníamos que cubrir necesidades y las necesidades eran un central y la última ficha fue para un central. Entonces, bueno, él tiene para firmar con algunos equipos, pero él ha decidido esperar. Atender el míster al final es su plantilla y si él decide hacer algún cambio o algún retoque, pues habrá que aceptarlo y entenderlo. Y si él piensa que con el grupo que tiene está contento, que me consta que está contento con el grupo que tiene, él ya ha hablado con Alberto Reina y le ha dicho que no está aquí porque, por huevón, por haber tardado tanto. Alberto es verdad que lo ha reconocido y ahora, bueno, pues la situación en la que es. El presidente del Ceuta también se ha referido al nuevo formato de la competición con los equipos divididos en dos grupos en la primera fase. Nosotros somos el equipo con diferencia que más gasta en desplazamientos, ahí se nos va una parte importante del presupuesto. Y bueno, sigue siendo un palo gordo, pero pues el no tener que ir a Córdoba, el no tener que ir a Huelva, la verdad es que nos viene bien. Y bueno, el formato parece curioso, es diferente, pero bueno, al final tienes que jugar y ganarles a todos si quieres estar ahí arriba. ¡Gracias!